Saludamos a Dani Mancilla Aguante, complejo, tajanitas Sé que tú vas a llorar Cuando veas que perdiste A quien cuando te quería Tú no sabes por qué hiciste Solo te importa el dinero Y lo tienes tu dueño Y ahora quieres volver Pero ya no te quiero Sé que llorarás Tú vas a llorar Cuando veas que perdiste Que te quise de verdad Sé que llorarás Tú vas a llorar Y llora, 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 llora Porque te quedas de sol Sé que tú vas a llorar por mí Cuando veas que perdiste Cuando veas que perdiste A quien cuando te quería Tú no sabes lo que hiciste Solo te importa el dinero Y lo tienes tu dueño Y lo tienes tu dueño Y ahora quieres volver Pero ya no te quiero Sé que llora, 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 llora Sé que llorarás Sé que llorarás Tú vas a llorar Tú pensaste que el dinero era la felicidad Sé que llorarás, no vas a llorar Llora, 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 llora Porque te quedaste sola Llora, llora, llora